Madre mía, qué calor tengo. Oye, ¿está el aire acondicionado puesto? Ah, que está a tope. Pues tenemos que hablar con Sergio Paso, para que nos deje a Keka y a mí quitarnos la corbata, porque es que esto en verano la verdad es que es criminal. Rubén si quiere que siga con ella y con la chaqueta de cuero, porque es que la verdad que tío más raro, y no suda ni una gota. Es frío como un témpano de hielo. A mí a veces es que la verdad que me acojona, pero bueno, vamos a empezar. Esta semana nos hemos encontrado con algo muy gracioso en un supermercado o día. Graciosísimo, vaya. Fíjate qué despistes han tenido, que han colocado en varias botellas de aceite de oliva una etiqueta con un código de barra encima, justo encima de la fecha de consumo preferente. Pero bueno, no pasa nada, que no se la han colocado a todas. En la misma estantería hay varias botellas donde se ve perfectamente la fecha, marzo del año que viene. Así que todos tranquilos, ¿verdad? Pues pasa que no. En la botella donde han colocado la etiqueta, la fecha de consumo preferente venció ya hace más de tres meses, en mayo de 2023. Fíjate tú qué casualidad. Como esas botellas pasadas de fecha están justo al lado de otra, la gente interpretará que son la misma hornada. Bueno, espera, eso no es pan. No sería hornada. Con el aceite será de la misma pisada, ¿no? O prensada. Que no sepa yo esto, la verdad. Qué cola de olivo que yo he variado en mi vida. En fin, a lo que iba. Que la historia nos ha parecido tan graciosa que la hemos puesto en conocimiento de la Autoridad de Protección al Consumidor, para que allí también puedan reírse. Y para que de paso le abran un expediente sancionador. Por cierto, el día donde hemos visto este juego de botellas está en Medina del Campo, en Valladolid. Concretamente en la Plaza del Mercado, la que allí llaman Plaza de los Marranos. Esperemos que tras nuestra denuncia en el supermercado dejen de hacer este tipo de marranadas.